En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta jornada que el Señor nos ha concedido, la Iglesia Local, la Orden de Frailes Menores, celebra la memoria de los Beatos Manuel Ruiz y sus siete compañeros mártires, quienes versaron su sangre en Tierra Santa, en Damasco, siendo fieles a la llamada del Señor. En este viernes, en el cual recordamos también la efusión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a unos metros aquí en el Calvario, pongámonos ante su presencia pidiendo perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesucristo, que has dado la fuerza al Beato Manuel y a sus compañeros para testimoniar tu nombre con el martirio, infunde sobre los otros tu misericordia para que, por sus méritos y oraciones, el pueblo cristiano permanezca firme en el testimonio de la fe y los que aún caminan en las tinieblas sean conducidos a la luz de tu Evangelio. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Oseas Esto dice el Señor Israel, conviértete al Señor Dios tuyo porque tropezaste con tu pecado. Preparad vuestro discurso. Volved al Señor y decidle Perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria No montaremos a caballo No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos En ti encuentra piedad el huérfano Yo curaré sus extravíos Los amaré sin que lo merezcan Mi cólera se apartará de ellos Seré rocío para Israel Florecerá como azucena Arraigará como un álamo Brotarán sus vástagos Como de olivo será su esplendor Su aroma como del Líbano Volverán a descansar a su sombra Cultivarán el trigo Florecerán como la viña Será su fama como la del vino del Líbano Efraín ¿Qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro Yo soy ciprés frondoso De mí proceden tus frutos ¿Quién será el sabio que lo comprenda? El prudente que lo entienda Rectos son los caminos del Señor Los justos andan por ellos Los pecadores tropiezan en ellos Palabra de Dios Mi boca proclamará tu alabanza Mi boca proclamará tu alabanza Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Mi boca proclamará tu alabanza Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Mi boca proclamará tu alabanza Oh Dios crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Mi boca proclamará tu alabanza Devuélveme la alegría de la salvación Señor, afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Mi boca proclamará tu alabanza Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya La verdadera hermandad Que jamás puede ser violada por nada Es aquella de los que con su martirio Han seguido al Señor Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Mirad que os mando como ovejas entre lobos Por eso sed sagaces como serpientes Y sencillos como palomas Pero no os fiéis de la gente Porque os entregarán a los tribunales Os azotarán en las sinagogas Y os harán comparecer ante gobernadores y reyes Por mi causa Así daréis testimonio ante ellos Y ante los gentiles Cuando os arresten No os preocupéis de lo que vais a decir O de cómo lo diréis En su momento Se os sugerirá lo que tenéis que decir No seréis vosotros los que habléis El espíritu de vuestro Padre Hablará por vosotros Los hermanos entregarán a sus hermanos Para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos contra sus padres Y los matarán Todos os odiarán por mi nombre El que persevere hasta el fin Hoy se salvará Cuando os persigan en una ciudad Huid a otra Creedme No terminaréis con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el Hijo del Hombre Palabra del Señor Hermanos Que el Señor les dé su paz Definitivamente Esta página del Evangelio Habrá sido constantemente meditada Por los beatos mártires Que estamos recordando hoy De la orden franciscana Y es también motivo Para que nosotros recordemos Que en nuestro caminar cristiano No solamente es amor No solamente es dulzura No solamente es solidaridad Y misericordia Siendo parte de esta naturaleza humana El camino cristiano También incluye ciertas divisiones Ciertas persecuciones Cierto dolor Cierta angustia La Basílica del Santo Sepulcro Nos pone perfectamente en evidencia Estos dos elementos De nuestro caminar El dolor La persecución Los improperios El sufrimiento La muerte Del Calvario Pero sabemos bien Que eso no tiene La última palabra Y la tumba vacía Que está aquí Junto a nosotros Nos pone en evidencia Que ese amor Que esa misericordia Que esa solidaridad Prevalecerán Eternamente Esa fue seguramente La esperanza De Manuel Y de sus siete compañeros Mártires De Damasco Que ante la persecución En el siglo XIX Les permitió Ser fieles Al Señor Y dar su sangre Por ese Dios Único Por ese Dios Amoroso Por ese Dios Misericordioso Que para cada uno De nosotros Este recuerdo Se vuelva Nuevamente Esperanza Sobre todo En estos tiempos En los que Todos Sin excepción Sufrimos A causa de la pandemia Sufrimos En la salud Sufrimos En la esperanza Sufrimos En el bolsillo Sufrimos En familia En sociedad La última palabra La tendrá siempre Nuestro Dios Vivo Y verdadero Confiemos Confiemos siempre En él Que así sea Como iglesia Que somos Presentemos Ante Dios Nuestras intenciones Oremos En primer lugar Por el Papa Francisco Nuestros obispos Presbíteros Diáconos Por la iglesia De Dios Consagrados Y consagradas Laicos Que el Señor Nos permita Fidelidad Perseverancia Amor Y confianza En él Roguemos Al Señor Tengamos presente También A los gobiernos De nuestras naciones Que busquen Siempre El bien común Que busquen Siempre La solidaridad El progreso Los avances En todas Las áreas Roguemos Al Señor Oremos Por nuestros Enfermos De manera Especial Por aquellos Que se han Encomendado A nuestra Oración Los que están En los hospitales Los que están En casa Los que sufren No solamente La enfermedad Sino Discriminación Carencias En sus medicamentos Carencia De una mano Amiga Que les ayude A soportar Ese dolor El personal Médico Y las familias Que atienden A sus propios Enfermos Roguemos Al Señor Por cada uno De nosotros Aquí reunidos Por nuestros Anhelos Nuestras ilusiones Nuestra vocación Nuestra esperanza Apostolados Y ministerios El Señor Nos conceda Constantemente Esa perseverancia En Él Roguemos Al Señor Y en un momento De silencio Cada uno De nosotros Presente Al altar Nuestras propias Intenciones Todo esto Señor Jesús Lo presentamos En tu nombre Escucha benigno Cada uno De nuestros Pensamientos De nuestros deseos De nuestros anhelos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito seas Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas improve Bendito seas Oremos hermanos Para que este sacrificio mío y de toda la iglesia sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te sean agradables, Señor Jesús, las ofrendas y las oraciones que te presentamos en el glorioso recuerdo de los beatos mártires Manuel y compañeros. Y al igual que a ellos que han cambiado por la fe, que ha combatido por la fe, has concedido la maravillosa victoria. Dónanos también a nosotros la firmeza en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos beatos Manuel y compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hacemos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José. Los apóstoles y los mártires. Los beatos Manuel y compañeros mártires. Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco. A nuestro obispo Pierbatista. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu y el reino, tu y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos sanamente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar Antífona la comunión A vosotros os llamo amigos, no temáis a los que maten el cuerpo, después no pueden hacer más Corpus et sanguis Christi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!